Que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Bueno, pues entre chanzas de lo que se reía era de que muchas personas estamos contando cuántos abusadores y violadores están saliendo a la calle por culpa suya, suya, de su jefa Irene Montero, que es la persona que la situó y que le regaló esta Secretaría de Estado, de su jefe, jefe absoluto, que es Pedro Sánchez, que ha aceptado absolutamente todo y a fecha de ahora, a este minuto, van ya 185 abusadores y violadores que se han beneficiado de esa cosa que le produce tanta risa a ella. Y es que han modificado de tal manera esa ley en la cual se recogen las penas que tienen que tener este tipo de personas, este tipo de delincuentes, las han modificado de tal manera que, repito, 185 personas y suma y sigue, se han beneficiado ya de una reducción de penas después de haber violado, abusado a mujeres, a menores, etc. Y esto a ella le produce una enorme risa, ¿vale? En esa conversación no solamente decía esto, también hablaba de que si, perdón por la expresión, pero luego lo van a ver, pero es que es así, que si parece que la mujer que quieren es la que no folla, esto una persona, hablando de la Virgen María, esto una persona que es Secretaria de Estado. Aquí el pequeño problema es quién ha introducido a toda esta gente en el gobierno. Ellos son así. Esto es una persona que está en estos momentos con un sueldo de 120.000 euros, luego les vamos a dar todos los datos, con un cargo de Secretaria de Estado, con una responsabilidad enorme porque las cifras de muertes, de mujeres muertas, directamente por un ataque de un hombre, no están bajando, después de que se están gastando más de 500 millones de euros al año, en esa cosa en la cual están todas trabajando, y digo todas porque es que los cargos directivos son el 90-99%, todo mujeres, en el que utilizan ese tipo de presupuesto, el presupuesto que tendría que ir destinado para proteger a las mujeres, lo están utilizando, entre otras cuestiones, para irse de viaje de fin de curso, cuatro personas en el Falcon a pasearse por Nueva York, comerse unas hamburguesas o no hamburguesas, no sé qué hacían, pero trabajar desde luego no, lo están utilizando en gastarse un dinero que podría estar destinado y daría para entre 15.000 y 16.000 agentes específicos puestos para proteger mujeres y lo están utilizando para esto, para divertirse, para catas de chocolate, para hacer un informe o un estudio sobre el impacto del Rosa en la infancia, para exigir que un determinado proyecto de infraestructura de carreteras tenga perspectiva de género, para este tipo de cosas, para intervenir en el Consejo de Ministros y forzar que el sistema educativo, por ejemplo la explicación de los triángulos, tenga que ser SIC, triángulos con perspectiva de género, claro, no me extraña que les entre la risa. El pequeño problema es que tienen la responsabilidad, porque ese es el departamento, y tienen por lo tanto la responsabilidad efectivamente de luchar contra una violencia que evidentemente se está llevando por delante gente y no quieren luchar contra ello. Perdónenme, pero es así. Cuando tú bajas las penas, cuando tú permites que salgan abusadores, violadores, no estás luchando contra ello, no has dejado de luchar contra ello y estás beneficiándote de una determinada situación. Estas personas, y en caso de Rodríguez Pan, por poner un ejemplo, es una persona que en el 14 termina un máster y en el 15 tiene un cargo político. Punto final. No tiene ni idea de lo que habla. No tiene ni idea de gestión administrativa. No tiene ni idea de gestionar un presupuesto. No tiene ni idea de lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, sin embargo, está utilizando recursos que son necesarios para esto. Estas mismas personas, o su jefa, Irene Montero, montó un jaleo tremendo, no me extraña, pero atención porque fueron realmente dos, el primero diciendo que los niños, niños, tenían simplemente con el consentimiento que tener derecho, utilizó la palabra derecho a mantener relaciones sexuales con quien quisieran. Quien quieran ellos significa también adultos. Eso se llama pederastia. Acto seguido llamó ultraderechistas, fascistas, a todos los que dijimos ¿pero qué está diciendo esta persona? Bueno, hace dos días, tres días, que ha introducido el texto por escrito en el Congreso de los Diputados. Y después de habernos insultado a todos, por cierto, y de haber defendido que los niños, menores, sin capacidad de consentimiento legal, pudiesen decir yo quiero tener relaciones sexuales con quien sea, incluido un mayor, y no pasa nada, después de eso, va y resulta que introduce exactamente el mismo texto por escrito. Se ha cachondeado de todo el mundo y no pasa nada. ¿Cuándo piensa tomar una decisión Pedro Sánchez? Sobreentiendo que la respuesta es nunca. 185, repito, abusadores y violadores, se han beneficiado ya de reducción de penas. Siguen introduciendo textos diciendo que hay que defender que un niño, un menor, un chaval, una niña de 10, 12 años, puedan tener las relaciones sexuales que quieran, dicen ellos, sanas y con consentimiento. Su consentimiento no tiene validez legal. ¿Y cómo va a ser sana una relación sexual de una niña o de un niño con 10, 12 años? Nos hemos vuelto todos locos. Y ahí los tiene en el gobierno Pedro Sánchez. El verdadero problema es Pedro Sánchez, que mantiene a proetarras, a comunistas, a golpistas. ¿Para qué? Para seguir utilizándole el Falcón. Le da olímpicamente lo mismo lo que ocurra con España. A esta situación hemos llegado. Este año, repito, en mayo, unas elecciones, autonómicas y locales. En diciembre, otras. Espero que tomemos nota. Empezamos. ¡Gracias!